Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. Y dice Jesús, no se lo impidáis. El que echa demonios en mi nombre no puede hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Es el corazón grande del Señor que acepta el bien de donde venga. Es verdad que Él en otro momento dice, el que no está con nosotros está contra nosotros. Claro, cuando uno en lo esencial, como es la misericordia, como es el amor, no tiene la mirada de Jesús, pues al final acaba dividiendo como hace el diablo, que es el único realmente enemigo, que quiere dividir. Nosotros como Jesús, venga de la vocación que venga. Hoy una madre de familia, esposa y madre, santa, fundadora de Los Ángeles Custodios, protectora de la infancia y juventud. Qué maravilla, Rafaela Ibarra, esta beata. Vamos a pedir su intercesión para tener ese corazón grande que tiene Jesús acogiendo a todos. Que Dios os bendiga.